Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale clic a la campanita. De seguridad evaluaron ya los avances que ha tenido el régimen de excepción y la nueva etapa de seguridad para frenar precisamente el tema delincuencial. Ante las capturas que se han llevado a cabo de tanto de líderes o mejor dicho cabecillas y colaboradores, se habla en el último dato de 39 mil, casi los 40 mil detenciones. Ahora el gobierno afina una nueva estrategia y vemos la reunión que tuvo el presidente de la República con el fiscal general Rodolfo Delgado, ahí estuvo también el ministro de Justicia, también vemos al director y por supuesto al ministro de la Defensa. Así es que esa es parte de la reunión en la cual se afinaba, de acuerdo a la información que se manejó, una nueva estrategia para no permitir que estos grupos delincuenciales se reorganicen. Ese es el tema, Marcos, en que se manejó. ¿Qué piensan? Tienen la palabra los cuatro. Bueno, creo que las evaluaciones constantes sobre el estado de excepción y los resultados es necesario que se hagan, es normal. Este tipo de reuniones es normal. Hay que estar a la espera, digamos, sobre los recursos que parece ser que han solicitado también y que ese detalle, que me imagino tiene que ser una reasignación del presupuesto, ¿no? Tendrá que llegar a la Asamblea Legislativa. Han pedido 50 millones más. Exacto, para ver, digamos, el detalle en qué se va a utilizar. Hemos venido diciendo en otros programas sobre la posibilidad de que haya una especie de contraofensiva de las pandillas en relación a toda esta guerra que se les ha declarado. Entonces, si parte de ese dinero va a ser para evitar que se reorganice, para que haya, digamos, una respuesta al estado de excepción y a las capturas que están haciendo, pues obviamente es, digamos, bueno que la policía desarrolle estrategias para evitar que estos grupos delincuenciales se reorganicen o puedan hacer un atentado contra la población en venganza por la represión a la que están siendo sometidos. Ok, el término de reorganizarse es porque ya detectaron que están haciendo... Bueno, utilizando el término para los delincuentes, debería reagruparse, ¿verdad? Sí, la inteligencia, decían que la inteligencia había detectado. He escuchado argumentos de la oposición en el cual están haciendo una tendencia de este y el concepto que ellos manejan es que los grupos de pandilla se van a reagrupar, van a fortalecerse y van a tener una respuesta contundente en contra del gobierno y del pueblo salvadoreño por la aplicación del régimen de excepción. Algunos dicen que los pandilleros no se van a quedar quietos, que van a tener su reacción y que se están reagrupando, se están fortaleciendo para salir con más fuerza. Yo considero que este argumento por parte de la oposición es lamentable y esto es como desear que le vaya peor al país y a la población en general. No se han dado cuenta que el trabajo que se está realizando desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Legislativa va encaminado en erradicar este mal de raíz que han sido los grupos de pandilla en nuestro país. La población salvadoreña, la de más escasos recursos, la población desprotegida, son los que sufren a diario los embates criminalísticos de parte de estos grupos de pandilla. Usted no se ha dado cuenta que a los millonarios, a los empresarios grandes de este país les vayan a poner la renta. Se la ponen a Juan Pueblo, se la ponen a empresarios pequeños, se la ponen a vendedores ambulantes, se la ponen a todos los negocitos pequeños, esos que se ponen en las aceras todos los días a ganarse el pan de cada día. Esos son los que de verdad sienten y sufren lo que es la renta, la extorsión en nuestro país. Los grandes empresarios, a ellos no les preocupa este tema. Es decir, sus representantes en la Asamblea Legislativa, que son ARENA, ellos representan a la argolla económica de este país. A ellos no les interesa solucionar el problema de los altos índices delincuenciales de grupos de pandilla. Al contrario, ellos se ven beneficiados, porque ellos son dueños de las agencias de seguridad, ellos son los dueños de las ventas de armas, ellos son los dueños de los seguros de vida, los dueños de seguros contra riesgos, etc. Es decir, hay un gran negocio atrás de todo este auge delincuencial para los que son financistas del grupo parlamentario ARENA. Y ya no se diga FMLN que son cómplices, son pegados a los intereses de estas oligarquías económicas de nuestro país. Tuvimos mucha esperanza cuando el FMLN llegó al poder de que las cosas fueron diferentes, pero nos dimos cuenta que estos únicamente llegaron a ser empleados también de esta argolla del gran capital de nuestro país. Y lo único que hicieron fue ser cómplices de ARENA en estos 30 años de corrupción, porque también ellos les beneficia y ellos se enriquecieron de lo que es todo, todo el auge delincuencial en nuestro país. Ahí están los procesos judiciales en los que se ve claramente que tanto ARENA como FMLN pactaron con estos grupos de pandillas. No hay peor ciego que el que no quiera ver pueblo salvadoreño y ahí está la realidad. Los invito a seguir mi canal de YouTube para que se siga informando y que la verdad llegue a más personas. Ellos son guerrilleros y se procesaba y se actuaba de una manera sin el respeto a los derechos de vida y la justicia. Así que el llamado... Pero el tema de la reunión, me gustaría también ver ese enfoque. Vamos a ver, Tania, cuál es tu lectura de lo que han dicho tus antecesores. Bueno, yo no sé si es el mismo pasado que estábamos discutiendo la otra vez, que tenía un tutorial alusivo. No, no, este es otro. Hay casos, bueno, esto es de los casos que debe revisarse definitivamente, sin embargo también hay casos en los que hay pandilleros que se han intentado rehabilitar, pero que tienen quizás algunas deudas pendientes o una deuda pendiente que nunca saldó con la justicia. Y me imagino que en ese contexto habrán varias personas. Hay que ver cada caso en específico, definitivamente. En el marco del dinero que se está solicitando, creo que es importante que esperemos el detalle, a ver en qué consiste, porque también posteriormente, quizás este es el primer paso, porque hay que finalizar esta fase en la que se encuentra, que es la de represión, porque también lo hemos hablado, está la parte de prevención y la parte de reinserción, que implica también bastante dinero que se va a tener que utilizar para la implementación y ejecución de políticas integrales. Pero en esta fase sí es importante que se fortalezcan las instituciones, el gabinete es el más adecuado para manifestar cuáles son las necesidades y realmente estos grupos no puede permitirse ni que se reagrupen, ni que se intenten coordinar, ni que se refuercen, sino que definitivamente el ataque ha sido frontal y debe ser hasta culminar con todos los pandilleros, de modo que ya no puedan replicarse en el futuro, ni con los que están ahora, ni con los que han quedado, que son los familiares que eventualmente puede replicarse el fenómeno o el flagelo, mejor dicho. Definitivamente tenemos que conocer...